Hola a todos, seguimos con otro capítulo dedicado a Python. Recibí ayer una pregunta por parte de un Patreon que si va a seguir con los tutoriales de Python y por supuesto, siempre voy a seguir con los tutoriales de Python y de Vex aunque haga series dedicadas a otras cosas y las de un poco más de continuidad para que tengáis varios capítulos siempre voy a seguir dedicando capítulos a Python y a Vex. En este capítulo vamos a ver un módulo muy importante, el módulo Tools Utils que no está muy bien documentado dentro de Houdini. Antes de nada, quiero deciros que voy a dedicar una serie a introducción a Python para Houdini porque la primera serie que hice nació como tutoriales sueltos de cosas que podíamos hacer con Python y Houdini más independientes y quiero hacer una serie para gente que no sabe absolutamente nada y pueda introducirse lo que es Python y Houdini y cómo funciona. Creo que es interesante y hará más fácil de seguir los otros tutoriales que tengo más avanzados de Python con lo cual espero que os guste esta serie. Como digo, en este capítulo vamos a ver el módulo Tools Utils. Es un módulo que como digo no está bien documentado, pero tenemos la página de Yurath Tomori que os la dejaré en el enlace. Yurath Tomori es un FXTD y aparte es un Speedline TD, controla bastante de Python y de otros lenguajes, del HDK, etc. Y escribió una documentación muy interesante sobre el módulo Tools Utils. Este módulo contiene algunos métodos bastante interesantes que vamos a utilizar en este script. Lo que vamos a hacer, voy a empezar solo presentando el módulo Tools Utils y utilizando uno de sus métodos para que veáis cómo funciona, pero tiene un montón de cosas que nos van a servir a la hora de crear nuestros scripts. En este capítulo lo que vamos a hacer es utilizar este Tool Utils y uno de sus métodos para guardarnos una instancia de nuestro Viewport, como si dijésemos, para entenderlo fácil y permitirnos la selección interactiva de objetos dentro del Viewport sin necesidad de escribirlo explícitamente en nuestro código. Y bueno, vamos a permitir seleccionar y que se nos guarde en una variable. Para ello voy a crear una nueva Tool, NewTool. Voy a importarlo primero para poder usarlo el módulo Tools Utils. Este módulo, uno de los métodos interesantes que tiene, vamos a guardar nuestro Viewport, en una variable Viewport, vamos a guardar una instancia de nuestro panel de Viewport que tenemos aquí abierto. Lo que vamos a decirle es, de nuestro módulo Tool Utils, el método Stent Viewer. Eso, como digo, me va a crear esa instancia y me la va a guardar en la variable Viewport con lo que es básicamente mi Viewport, ¿vale? Me reitero, en la variable Viewport guardamos mi Viewport para que sea más claro lo que estamos guardando. Y podemos acceder de esta manera a distintos métodos de Stent Viewer que me permite manipular, en este caso, mi Viewport. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es permitir esa selección. El método que me va a permitir esa selección es, voy a guardar mi objetivo, Target, en una variable que va a ser el objeto que voy a seleccionar, ¿de acuerdo? Es objeto para seleccionarlo. Como ya tengo guardada esa instancia de mi Viewport, 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 ya puedo acceder al método SelectObjects. Este método SelectObjects me coge varios parámetros. Tenemos varios parámetros que si no se los pasamos están seteados por defecto. Si nos vamos a la documentación, vemos que escrito URAC, veis que tenéis algunos parámetros que tienen ya el igual puesto igual a True. Esto es decir que aunque nosotros no le pasemos este parámetro, él lo va a inicializar con un valor de True y no va a ser necesario que se lo pasemos. Esos son esos KeywordArguments que me permiten esas opciones. O cambiarlo, si quiero cambiar ese valor, tendría que poner include barra bajar roles igual false y se lo paso a ese método. En este caso, lo voy a pasar lo primero, el mensaje que quiero que me aparezca a la hora de seleccionar mi objeto. Le puedo decir, seleccione un objeto. Ese es el primer parámetro que yo le voy a pasar. El texto que quiero se me muestre. Creo que el método es SelectObjects. Lo siguiente que voy a pasar son varios KeywordArguments que yo voy a setear con distintos valores. Le voy a decir, Use existing Selection es igual a False. Es decir, le estoy diciendo, si tengo un objeto ya seleccionado, este parámetro, lo inicializo con un valor de False. Es decir, no me cojas objetos que ya estén seleccionados. Seleccionalo tú otra vez. Eso es uno de los KeywordArguments que yo le paso. Luego le voy a pasar uno que es AllowedTypes. Es decir, tipos que yo permito que el usuario seleccione. Esto va a ser una tupla y le digo que quiero que solo me pueda seleccionar elementos de tipo geometría. Como es una tupla, selecciono el elemento, uno de los tipos, que es GIO, una coma, y lo dejo vacío. Porque en esa tupla solo quiero permitir que me seleccione esos objetos de tipo geometría. Por eso le paso una tupla con ese valor. AllowedTypes. ¿Qué más parámetros puedo setear? Hay muchos. Yo voy a setear creo que solo tres. Le voy a decir, AllowedMultishell. Es decir, permites multiselección. Le voy a decir que es False. No me permitas multiselección. Con esto ya tendría seteado mis parámetros que yo necesito en mi método SelectObjects para permitir la selección de un objeto que me voy a mostrar. No quiero usar selecciones que ya hayas hechas. No quiero permitir ningún tipo que no sea GIO. Y por otro lado no permito que me seleccione más de un objeto. ¿De acuerdo? Con esto ya voy a imprimir cuando acabes de hacerlo. Me imprimes el tag. Vale. A ver si esto funciona. Apply. Hacer. No selecciono nada. Doy a mi herramienta. Abajo. Seleccione un objeto. Selecciono mi objeto y pulso la tecla Intro. Y ya se me muestra el objeto que tengo seleccionado. ¿Veis como de manera interactiva? Si yo de hecho tengo seleccionado el nodo y le doy. Apply me quita la selección y me dice que seleccione un objeto. Porque el embarcado en False Use Existing Seleccion. Por eso ese parámetro es tan importante a la hora. Cuando eso lo paso, si le digo aquí True, él me va a permitir usar selecciones que ya tengo hechas. Apply. Accept. Tengo esa selección hecha y le doy. ¿Veis? Directamente me ha ejecutado el código. Porque me permite la selección anterior. La selección que yo ya tenía hecha. Si yo le pongo a False no me la va a permitir. Y me va a decir que seleccione un objeto. Esto es muy interesante para que si yo tengo ya un objeto seleccionado que no es el que quiero, por defecto no se me lance la herramienta con ese objeto seleccionado. Con lo cual le paso el False, le digo que el único tipo de elemento que yo quiero que sea seleccionable son la geometría y le digo que no me permita multiselección. Con lo cual, en cuanto yo selecciono un objeto de día el intro, automáticamente se lanza mi print y imprime, en este caso, la esfera. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos visto una introducción a este módulo Tool Utils en el que podemos seleccionar objetos de manera interactiva en el viewport guardando esa instancia del viewport en la variable, nunca mejor dicho, viewport. Y cómo podemos acceder. Una vez que la tengamos guardada esta instancia en esa variable, puedo acceder a sus métodos como, por ejemplo, el método select object. Y como digo, también tenéis todo este gran documentación escrita por Yurac, que es increíblemente muy buena. Aparte, su blog es muy bueno, porque tiene cosas muy interesantes. Y esos métodos nos van a facilitar mucho el trabajo a la hora de trabajar en nuestros scripts. ¿De acuerdo? Nada, espero que os haya gustado. Seguimos con este script en el siguiente capítulo, esto que sirva como introducción. Y, como digo, empezaré la serie dedicada a introducción a Python, pero desde cero. Con un poquito de coherencia entre cada capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!